Vemos de tema, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, expuso sus alegatos en una audiencia de arbitraje contra el LAMSAC por el caso de los peajes. Desde Miami, dijo a esperar que el tribunal valore los argumentos de la comuna limeña al considerar que hubo un incremento indebido. Continúan las diligencias como parte del proceso arbitral contra el proyecto Línea Amarilla. Durante la mañana de este lunes se desarrolló en Miami, Estados Unidos, la primera parte del interrogatorio de expertos en derecho. Informó el alcalde de Lima, esta actividad se extendió a lo largo del día. Jorge Muñoz hizo hincapié en la postura de la comuna limeña presentada en la audiencia del último domingo. Hemos transmitido la posición de la municipalidad metropolitana respecto de los peajes que consideramos que han sido indebidamente incrementados y que tienen una serie de desequilibrios. Además de cuestionar el incremento en el cobro de peajes, exhortó a las autoridades judiciales a valorar el planteamiento del municipio. Esperemos que el tribunal pueda valorar los alegatos y la posición presentada. Sobre la audiencia del proceso arbitral no se conocen mayores detalles, pero se sabe que contó con las declaraciones de un testigo del caso. Así lo reveló Muñoz Wells en un mensaje vía Twitter. Pese al retorno de Jorge Muñoz a Lima, un equipo de funcionarios de la municipalidad y un staff de abogados, permanecerá en Miami para continuar con el proceso respectivo. Desde mañana martes iniciará a modo de prueba el plan Pico y Placa para camiones en la Panamericana Sur. Así que presta atención a los horarios y a los números de placa que no deben circular. Durante 12 días se van a aplicar papeletas educativas. Tal como se había anunciado, los vehículos de carga pesada también estarán sujetos al plan Pico y Placa. La medida, que tendrá un periodo de marcha blanca, se implementará el martes 10 de septiembre, de manera progresiva en la Panamericana Sur, Norte y Día de Evitamiento. Durante las primeras dos semanas no se aplicarán sanciones. La medida en principio regirá en la Panamericana Sur, en el tramo comprendido entre las avenidas Mateo Pumacagua y el Derby. La Municipalidad de Lima anunció que se implementarán vías exclusivas para este tipo de transporte y se establecerán horarios para su circulación. Los camiones y remolques cuya placa termina en número par no circularán los lunes, miércoles y viernes, de 6 y media a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Los de placa impar no podrán transitar martes, jueves y sábado, en el mismo horario. Sin embargo, en otras vías arteriales de la ciudad, los camiones de carga y mercancía podrán circular durante todo el día. Durante la segunda etapa, la implementación de carriles se dará en la vía de evitamiento y posteriormente en la Panamericana Norte. La medida no será aplicada a vehículos, entidades públicas, emergencia y servicios públicos, fuerzas armadas, policía y vehículos de recojo de residuo que cuenten con la autorización respectiva.